Música Diego Cortés, Jonathan Ser, son en Bichadero, están en la ciudad de Río Cuarto porque esta noche a las 21 brindarán un espectáculo en el Teatro Municipal lo hacen en el marco de la segunda edición de Puentes de Arte y Encuentro organizado por el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto Es un gusto tenerlos aquí en el estudio con nosotros Gracias por acompañarnos Muchas gracias, el gusto es nuestro Bien, bueno, cuéntenos, ¿cómo llegan a Río Cuarto? Todo nació a través de una invitación de la directora del Conservatorio, de Gabriela Quesada Ella nos escribió hace un tiempo Ella nos había visto en un taller que nosotros dimos en un congreso de música latinoamericana en la Universidad de Villa María y ahí nació la invitación Es importante señalar que ustedes vienen a dar talleres al Conservatorio de Música Juliana Aguirre que está cumpliendo 90 años de existencia en nuestra ciudad y región tiene una importante presencia y se aprovecha la presencia de los músicos para dar estos talleres de capacitación ¿En qué va a consistir? Bueno, lo que nosotros hacemos es un entrenamiento, se diría, rítmico sobre música latinoamericana, distintos géneros de la música latinoamericana y el entrenamiento se ve enfocado hacia la rítmica más que nada porque el Diego es mayormente un instrumentista melódico yo soy percusionista y nuestro trabajo al no tener instrumento armónico en el dúo, que es en Bichadero al no tener guitarra, al no tener piano se ve como muy enlazado al trabajo rítmico que Diego puede hacer y en esa búsqueda encontramos como una beta en el lenguaje que nos parecía lindo trasladar a las universidades a los conservatorios y esa trama tímbrica que normalmente es tocada con tambores es llevada al cuerpo y al instrumento que cada uno tenga puede ser un clarinete, un violín, una flauta o un cantante también si tiene ganas un pianista le sirve a cualquier músico Sucede también que en las formaciones académicas por lo menos en mi experiencia hay como una formación rítmica muy básica en el comienzo en el comienzo de la formación artística del ingresante y después la formación rítmica queda un poquito relegada quizás merced de la música académica, de la música clásica que tiene como un desarrollo rítmico diferente al de la música popular que es más danza, más bailable Más vivenciado, digamos Bueno, o por lo menos vivenciado desde otro lado, por supuesto, claro Entonces ese desarrollo que después se torna melódico y armónico tiene un piso rítmico a veces un poco frágil y a nosotros encontramos tan divertido todo el aspecto rítmico y tan rico como que puede dar muchísimos frutos en el quehacer musical de cualquiera entonces trabajamos bastante desde ese lado Y por ejemplo, si tuviesen que enseñarle a alguien generalmente a estos talleres asisten músicos ¿Es así? ¿O puede asistir gente que recién está haciendo sus primeros pasos? Bueno, yo creo que es bastante inclusivo, es bastante abierto Es abierto Sí, sí, sí Si tuviesen que enseñarme algo a mí ¿Interesarme a mí por la percusión o por vientos? ¿Cómo empezaría el taller? Bueno, lo primero es que la música no tiene que venderse La música, al que le agrada le agrada y al que no, no Eso es de ya Y después es tan puro y tan fácil como la estética y como el fenómeno acústico Y es todo, es tocar y seducir, digamos O decir, conquistar el interés y la atención desde el tocar Y nos tocarían algo para seducir el interés de los televidentes Agarramos Esa Tenemos dos opciones Tenemos un tema con este instrumento que ya deben conocer muchos Que se llama Sikus O uno con la flauta y el pandeiro Toquemos un poquito con flauta Un poquito con otro Me gustó esto de seducir, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, ojalá funcione ¿Esto cómo es el... ¿Una A? Hermeto Pascual Me encanta lo que hace Y es el... ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, yo creo que tiene, en Bichadero tiene una influencia de esto, por lo menos en lo que ustedes proponen, uno ha podido ir leyendo y viendo los videos en YouTube que han subido, ¿hay una influencia por lo menos en este juego que propone? Ojalá, ojalá. En principio lo que podría decir es que convulgamos mucho con esa visión que Hermeto Pascual tiene de la universalidad de la música y lo de escapar un poco de los géneros, o de usarlos como de plataforma para tornar en una música universal, como dice él, que es un concepto que yo personalmente adoro. Y lo segundo que tenemos, digamos, que nos atraviesa un poco es que en realidad nosotros nos conocimos cuando el Diego fue en Buenos Aires, él llega a Buenos Aires desde Mendoza, y va a haber una banda que era un grupo de estudios sobre música de Hermeto Pascual, donde tocaba yo, y ahí fue donde nos conocimos, justamente. Y yo lo he visto a Hermeto tocando su propio cuerpo. Sí, Hermeto toca con todo lo que le caiga de él. Esta es una propuesta que ustedes también tienen incorporada, por lo menos como juego. No tan extrema como Hermeto, que Hermeto se mete a una bañadera, a una pileta pelopincho en el escenario, pero hasta ahora no hemos llegado a eso. Todavía. Todavía, sí. Pero hay una influencia. Ustedes también proponen incorporar silbidos, hacer sonar partes del cuerpo. Exactamente, sí. Sí, el... Sobre todo acá mi compañero. El percusionista. Sonador, sonador. Sí, tiene que ver con que nosotros, también por esta misma situación de ser un dúo, dos personas, ninguno tener instrumentos armónicos o instrumentos que puedan sostener una nota. O sea, si Diego saca la boca de la flauta, el sonido desaparece. No podemos dejar nada sonando, como podría ser un pianista o un guitarrista. Entonces, es como muy sencillo que la música se torne chata, que el sonido desaparezca, que se armen baches. Justamente lo que hablábamos de seducir la atención o incluso lo que se habla en televisión o en radio sobre los baches. En este caso, en este tipo de música, siempre está ese peligro porque los instrumentos son como muy básicos, no hay armonía, no hay bajos que en la armonía y en el fenómeno acústico de la armonía es lo que sostiene todo. Claro, no hay ninguna nota pedal, digamos. Un bajo, por empezar, yo puedo tocar el bajo y cantar a la vez. Puedo hacer sonar un instrumento, una nota pedal y yo puedo cantar encima. Yo hago así y quiero cantar y ya tengo que soltar el instrumento, deja de sonar. Entonces, es muy fácil que existan estos baches. En pos de eludir esos baches, la idea justamente para captar de vuelta la atención y para que siga el flujo de información y que el paisaje no se torne chato, el paisaje sonoro, nos valemos de lo que podemos. Entonces, yo en mi set intento meter sonoridades alternativas y bolsas de plástico y agua, que creo que está justo en pantalla. Sí, muy ingenioso, se estaba viendo. Y bueno, y usar la voz y no solamente la voz hablada o la voz cantada, sino usar como efectos de sonido con la voz. Cosas, no sé, buscar que sea, puede gustar o no, ¿sí? Puede ser algo que estéticamente seduzca o no, pero que sucedan cosas nuevas, que se mueva, que aparezca algo que capte la atención. Eso yo creo que es la meta. Esa es la propuesta para esta noche, Diego. Exactamente. ¿Con qué se va a encontrar el público asistente al teatro esta noche a las 21? Bueno, este es un concierto muy especial para nosotros porque va a ser el primer lugar acá en Argentina. Nosotros el año pasado estuvimos girando en Europa, yo estuve casi un año y Jonathan nueve meses. Y en ese transcurso grabamos un disco absolutamente con toda música nueva, casi en su mayoría con composiciones propias. Y hasta ahora no lo hemos presentado, lo presentamos una sola vez cuando cerramos ese proceso y grabamos el disco en Portugal. Y bueno, después yo vine en marzo y Johnny llegó hace una semana, un poquito más de su experiencia allá. O sea que este va a ser el primer concierto donde vamos a presentar ese nuevo repertorio, que viene teñido de un montón de colores nuevos. Entonces, el disco de alguna manera tiene esa temática de los viajes y de lo que fuimos adquiriendo alrededor de casi tres meses de gira. Y previamente a esa gira que realizamos en más de nueve países en Europa. Diez, diez casi. Diez países. Entonces, además, previamente hubo algunas experiencias, en mi caso en India, con instrumentos de India. Y hay invitados en el disco, tenemos dos invitados, un armoniquista de Brasil y una cantante y pianista de Bielorrusia. Todo está teñido con un color universal, si se quiere. Qué enriquecedor esto de hacer giras por el mundo, ¿no? Porque uno se encuentra con la posibilidad de interactuar e intercambiar cultural y artísticamente. Ni hablar, para nosotros ha sido revelador y fundacional en la temática de este nuevo trabajo. Y los que vendrán, supongo yo, porque es una información que queda pegada al cuerpo. Jonathan, Diego, ha sido un placer contar en esta entrevista con ustedes. Nos vamos a ir a una pausa con música, ¿puede ser? Un adelantito, nada más un adelantito. Y ya después en el cierre nos acompañan en este cierre. Los invitamos a que se queden en este programa. Muy bien, claro. Un placer contar con ustedes. Nos vamos a la pausita, entonces, con unos acordes, aunque sea. Con la calimba, ¿verdad? Con un poquito de calimba. Vale. Bueno, y les reiteramos que esta noche a las 21, Teatro Municipal, la entrada muy módica de 80 pesos se presenta en Bichadero con Walter Cisneros de Telonero. Bueno, en un ratito nada más. Seguimos con pantalla libre. Nos vamos a la pausa con los músicos. Un placer tenerlos aquí. Muy bien. No, 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 no. Oigo crecer de lejos tu murmullo feroz. Un canto antiguo yo te vengo a ofrecer. No, 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 no. Vengo a dejar el pelo. Vengo a la verkligen. Un toque juegos, siempre me digo que tu murmullo feroz. Vengo a la puerta. Vengo a ir danza a la puerta tienen caos y también. No, 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 no. Solo tengas emp Sole en una placer. Gracias por ver el video.